¿Dónde estaban los guardias cuando asesinaron a la buena hermana? ¡Qué mal carácter tienen algunos! Eivor, estábamos... no te hemos visto entrar. Por fin os encontráis el uno al otro. Ya estaba bien de disimular. Sí, yo he encontrado a Stowe. Él me ha encontrado a mí. Y aquí está. ¿Habéis visto las calles? Se respira un ambiente bastante extraño ahí fuera. He oído los gritos. La muerte de Afgos y Frides Guit ha enfurecido a muchos. Esperemos que la brújula esté entre los agraviados. Sin duda. ¿Pero estamos listos para vencerlo? Repasemos todo lo que ha ocurrido hasta ahora. Trigger fue asesinado y desmembrado por sus subordinados. Hombres de su confianza. Afgos, la flecha. Nuestro hermano de armas. Quería Lunden para la orden. Y la buena hermana. Eso fue otra apuñalada trapera. La santa de Lunden. Frides Guit. Ella era la sanguijuela y la ciudad era su carnicería. El obispo ya ha emitido una disculpa en nombre de la iglesia. Hora de centrarnos en la brújula. Repasemos lo que sabemos y pongámoslo en común. Sí. Cuando vuele el dardo flechado, brotará de la sanguijuela tinta de cuervo. Aguardamos con lupino desasosiego a quien guía el caballo de las aguas, que regresará para vengar a sus guerreros. Vaya. Uno que tiene el don del hidromiel de Odín. ¿En qué piensas, Stou? Sabemos que la brújula es un marinero. Un capitán franco. Y no se alegrará de descubrir una grieta en el casco de su barco. Tras la muerte de la sanguijuela y la flecha, querrá contraatacar. Pero no sabemos cómo ni cuándo. Por lo demás, es invisible. Un cobarde, en mi opinión. ¡Arden en el infierno, alguaciles! ¡No hay salida! ¿Por dónde podemos huir? ¡La torre! Hay una ventana abierta lejos de su alcance. ¡Subiré yo! ¡Buscad la salida! ¡Eybor! ¡Sube al campanario! Las Nornas siguen tejiendo, Stou, mío. Aún nos quedan muchos años. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Aire fresco! ¡Eran muchísimos! ¡Lerguémonos de este infierno! ¡Suscríbete! 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 ¡No se muestran! ¡No se muestran! ¡Nos atacan! ¡Nos atacan! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Por los lados! ¡Muere! No aguantarán mucho más. ¡No aguantaré! ¡No aguantaré! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Reducir a cenizas es aquello que no puedes poseer una solución infantil. Al infierno con Lunden. Boadicea hizo bien en quemarlo. Es un estercolero de ladrillos y mortero. ¡Cuán hermosas y brillantes las llamas! ¿Gobernarás sus cenizas? ¿Uncirás a su pueblo para que cumpla tus caprichos? Aquí tienes auténtico poder. Muy duramente ganado. Mi trabajo en Lunden ha terminado. Ya es suficiente. Lunden es solo el principio. La orden llega a donde vuestros diminutos barcos no alcanzan. Trigger, viejo amigo. No lo olvides. Un marinero puede conseguir gloria y oro. Pero siempre será esclavo del batir de las olas. Nosotros somos las olas. Nosotros somos las olas. Me están cuando me quedo. De ahí nunca me quedo. Y a de ahí yo... & ¡Dunden resiste! Aquí estás. Así que tenemos que darte las gracias a ti, Drenker. ¿Qué tal estoy? ¿Medio ahogado y medio quemado? Ni medio decado. Y mejor que los dueños de la sangre de tu espada. La brújula ha muerto. Dunden es vuestro. Reconstruiremos. Reforzaremos muros, reuniremos familias. Y usaremos menos madera. Y más si quería. ¡Qué oportuno, Erke! Quisiera un momento de oración. Deja que te acompañe. Hasta el próximo encuentro. Confío en que atendáis a mi llamada si os necesito. Llegaste a Lunden en busca de un amigo. Y encontraste a vos. Eso es, Broga. Y te mereces esto. Un brazalete de plata para que se posen los cuervos. Era de Trigger antes de ser mío. Creo que te has ganado el derecho a llevarlo. Me he emocionado, pero... Lo llevaré como tuyo. El busto es la primera vez. Lo llevaré como tuyo. El otro lugar抿eja, suerte. Lo llevaré como tu magnitude. Voy a venir, lo llevaré como tuyo. Y me he emocionado. En tu lugar, la vida. vengo a irme y la mierda. y la vida de la vida. Parece que el viento me lleva de vuelta a Ranby. Debo darle la buena noticia. Hablaré con Gizan. ¡Cuéstanos otra reda, por favor! Vale, os contaré otra, pero solo porque tenéis un gusto impecable. ¡Qué alegría! Lunden nos apoya y la orden ya no la asola. Bien. Gizan me estará complacido. Hablaré con Gizan. ¡Gracias! ¡Gracias!